Esos ojos negros, esos ojos negros, no los quiero de llorar, no solo quiero escuchar, dime, lo que quiero oír, dime, que vas a reír, dime, dime lo que duele la ciudad. Hace ya algún tiempo, hace ya algún tiempo, que tu voz parece ser, una truma y un papel que cuenta, que vas a volar en sueños, que serán tus ojos negros, los que te nominen a la edad. Música 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 Esos ojos negros, esos ojos negros, no los quiero de llorar, tan solo quiero escuchar, dime, lo que quiero oír, dime, que vas a reír, dime, dime, ahora que duerme la ciudad, dime, ahora que duerme la ciudad, dime, ahora que duerme la ciudad. Gracias.